de carga de enfermedad, es decir, de cantidad de casos confirmados. Aquí estamos con todos los casos, los acumulados desde que se inició con el primer caso confirmado el 27 de febrero, 20 mil 739 que están distribuidos. En este mapa ya estamos viendo desde hace algunos días que prácticamente muchos de los estados por esa carga acumulada tienen ya colores rojos fuertes y seguimos distinguiendo aquellos estados que se han mencionado, inclusive con la transmisión más activa, que tienen esta coloración marrón o café oscuro, que demuestra que han concentrado durante todo este tiempo la mayor cantidad de casos confirmados. En la siguiente diapositiva veremos la misma distribución, los mismos colores para las entidades federativas, pero ahora en un orden descendente para que ustedes los puedan identificar rápidamente como un dato estadístico, así como el número total en cada uno de ellos. ¡Gracias!